No me reten porque yo me embalo, no me reten No huevo, no Mierda Continua, eso Que onda chamacos, como estan? Estoy un poco mal de la garganta pero eso no tiene limite Hoy vamos a hacer un videoblog con Juan Calisteric por ahí y Aloncito por acá Gente, activos Un filtrado Está claro, pero no 10.9 Saluda toda esa gente de Trujillo hermano De aquí es de Miraflores, esta toda la gente activa Un power, hay un power, un balas Un balas, una vez Por ahí nos vemos Me agarran la liga y aquí me van la zona Cuatro, tres, dos, uno, baje A cualquier persona que llegan por aquí, y si tu lo sabes, ayudan Están ahorita en una discusión, porque hermano, que es lo que está pasando? No puedo ponerte Nada Pero ponte fe, demuestra Un atleta del IT no se, no arruga nunca Jamás Claro, claro Demuestra que es verdad, tu escápula o sin escápula No se No se puede ponerte No se puede ponerte A la zona Claro, pero hermano, mira por ejemplo Ahí está Jeffrey, vamos a meter el 1 al 10 Qué puntos le dan ustedes? Dejen en los comentarios Cuántos puntos le meten Su full con liga A la zona A la zona A la zona Eso Entonces qué distinto Pero siento que creo que es cálculo aún Pero ahí está bien ¿Ya? Parezco una cadera ahí Si Ya, cuánto le pones hermano? 9 5 4 5 Un 7 A Jeffrey Angelito A ver Hola Angelito Señores y señoras Va Tecos Desde Huanchaco, Trujillo Para Perú, Lima Huanchaco, Trujillo Puntúen la La plancha del Tecos Empieza alineando En vivo El Tecosaurio Habla good, no te creo Gente el día de hoy Estás solamente probando planchita conmiga Asistencia básicamente Estamos viendo las variaciones Miren, miren Acá Definitivamente subes de nivel Porque acá el Padre Sangote El Rey de las planchas Te ayuda A ti te lo va a dedicar El God en el campeón Adiós No me reten Yo me embalo No me reten Ya arrollado el perrito Ya No me reten Un segundo Oh, qué buena Mándale Bájala, bájala Yeah Oh, qué buena Ahí Ahí, 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 eso Vamos, tú puedes, esa es Esa la vi ayer, ¿ah? Y a frente también es el rey del Hangstrand, hermano ¿Cómo te quedas? Vamos con Juan Caballero Así calienta Juan Caballero, de Colombia A ver, ¿cierto? Saca el lenguado Vamos, Pujarteago Claro, claro que sí ¡Ala, la, la! ¡Oh, vamos a entrar, mando! ¿Qué tirosa, mando, sí? Sí Sí, 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 sí Sáclala, suéltala Sáclala Sáclala, no, 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 no Síguela, 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 síguela Vamos A ver, los ¿Quién es Juan Diego Caballero Melen? ¡Holo, holo, holo! ¿Quién es Juan Diego Caballero Melen? Es Pujartiago Macachar Buenas tardes ¡Oh! ¡Bravo, Zangoten! ¡El público! ¡Gracias! Yo lo hice eso, mano de guito, yo hice eso de guito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo? Lo voy a perder. Hombre, lo voy a perder, parcero, ¿cómo crees? ¡Vean marífico, hombre, ser juez, triple juez! ¿Cómo estamos? ¡Hombre! 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 Fomentamos el desorden con convocaciones, perociones. ¿Perociones? ¡Oh, shit! ¡No huevo de marico! ¡No huevo, nada! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Eso fue fe y ya la varió! ¡Jajaja! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Son 10 segundos! ¡1! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Damelo! ¡Aguanta! ¡Está menuncísimo! ¡Mano! ¡2.100! ¡Ah! ¿Cuánto es eso? ¡Puesto! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1.300! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sin asco! ¡Sin asco! ¡Papá! ¡No! ¡No le dame! ¡Llamo a Lenis! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Éres de la cagada ahí, malo! ¡Dale! 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 ¡Concentrado, papá! Frio, es frio, reptiliano Tira plancha que me voy a bajar Tira plancha que me voy a bajar 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Todos se quedan quietos Levántala Hay que perder la posición Jeff de Freestyler Pero Jeffree no hace planchas 6 Bienvenido al Warshop para los campeones nacionales Yo tengo que hacer 9, ¿no? ¿La pediativa lo dices? Claro que sí, tengo Un saludo a esa gente de Trujillo, hermanito Muy pronto nos vemos, quiero ir para allá Pues también a meterle con usted Diego Freestyler Ya terminó el entrenamiento Ahí se han estado entrenando la gente Bueno En resumen, en palabras Lo que se ha realizado el día de hoy Es variación de plancha Suscribirse Suscribirse Y Dale like Comentar Compartir Hay que normalizar el backflip Hay que normalizar el backflip Bueno gente Bueno gente, ya se acabó el entrenamiento de hoy La garganta Es que mucho gritaba el día de ayer Pero en fin Vamos a ir a comer Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que vamos a A meternos en la panza Y nada Vamos a continuar con este vlog Y nada Vamos a continuar con este vlog del día de hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uff, eso está buenísimo Más de ustedes Lo que le dicen De la vibra calisthenica Bueno, creo que falta un poquito de agua Para que nuestra garganta se pueda Es que se quedó pegado Se quedó pegado Se quedó pegado Pero está siendo frío Demasiado frío aquí en Lima Están preguntando si alguno de ustedes ha comido arroz pongueado Es el pan viejo Yo he comido arroz pongueado hermano ¡Arroz pongueado! Yo he comido al arroz con cómuc hacerte Un arroz con cómuc hacerte ¡Arroz con cómuc hacerte Un arroz con cámica Bueno, vamos a hacer el volumen 2 El volumen 2 Este panda Ahí lo vamos a ver Se está listando Se está listando ¿Qué tal mi gente aquí en Juan Diego, caballero o no? Vamos a ver, ¿tú también le vas a meter? Vamos a meterle la cantera ¿También le vas a meter? Ah, no vas a grabar. ¿Tú le vas a meter? ¡Obvio! Cabrón, ¿tú le vas a meter? ¡Mamá, dale nivel! Cabrón, ¿tú le vas a meter? Sabe que sí, echólo de beso ¿Vas a meter? Claro que sí, cabrón Ahí, a toda esa gente de Trujillo ¡Claro que sí! Ya, a ver, a ver El sonido, el sonido, el sonido El sonido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!